¿Qué pasa? Ay, qué simpática. ¿Luz? ¿Cora? ¿Qué pasa? ¿No está? ¿Eh? No, no está. ¿Cómo no está? Hola, Cora. ¿Luz está con vos? Ay, mi vida, ¿por qué no me avísame? Déjame una nota. ¿Todo bien? No, yo estoy en casa. Está bien, está bien, tranquilas. Un beso, un beso. Chao, chao. ¿Todo bien? Sí, todo bien. La compañera va a hacerse unos estudios. Bueno, te dejo el regalito de Luz, acá. Y me voy. ¿Un café? No, gracias. Vuelvo cuando llegue Luz. ¿Por qué tanto apuro? Perdón, ¿tengo que dar explicaciones? No, no, claro que no. Claro que no. ¿Me extrañaste? Si supieras que yo Ya no sé lo que haría Por tenerte en mis brazos Por entrar en tu vida Si no no me amas Por entrar en mis brazos En mis brazos Cao y en mis brazos Sí, por ter wearing Sí, por borrowtas Los ovos Y por ouro Por entrar en mis brazos Arah Y yo porfeito